En el Ministerio del Interior se llevó a cabo el Día Mundial contra la trata de personas. En el evento se conocieron los datos más relevantes al respecto. Y un dato bien importante es que los hombres son las principales víctimas de este flagelo en todo el mundo. Según el más reciente reporte de Naciones Unidas entregado en noviembre de 2014 y hecho entre 128 países, se concluye que todos ellos sirven de origen y destino para la trata de personas. Se identificaron víctimas de 152 nacionalidades en 124 países diferentes y alrededor de 510 rutas que conectan países de origen con los de destino. Según la Organización Internacional para las Migraciones, los hombres son las principales víctimas en el mundo de este flagelo. En el año 2014, del total de casos atendidos por OIM en el mundo, que suman casi 6.300, 51% de las víctimas fueron hombres y 49% mujeres. También llama la atención cómo las cifras de explotación laboral superan ampliamente la explotación sexual. 70% de los casos atendidos corresponden a explotación laboral, mientras que 17% fueron casos de trata en modalidad de explotación sexual. Son tres los aspectos en que se focalizará el país para combatirlo. Más prevención, más descentralización y, en tercer lugar, mucho más trabajo con las víctimas y con las organizaciones que son finalmente el propósito y el objetivo fundamental de una política de esta naturaleza. El llamado es a visibilizar este tema y a que se denuncie.